La religión que existe en la tierra desde siempre es tan vieja como el hombre, cuando llega el cristianismo pone un problema radical, el cristianismo, a la religión. Es decir, que cuanto más uno se adentra en el cristianismo, más topa con esta pregunta. ¿Hemos de seguir diciendo que el cristianismo es religión? ¿O a partir del cristianismo hay que decir que las religiones de la tierra son una preparación y que el cristianismo no es religión, sino la meta de la religión? Noten que meta, teóricamente, es el final de un camino, pero es diferente del camino. Si yo voy a Burgos, el camino por donde voy es el camino y Burgos es la meta. Y la meta, que es Burgos, no es camino. Se distingue la meta del camino, del vehículo que nos lleva. Entonces, las religiones de la tierra son vehículo que nos lleva hacia una meta. Mira, cuando llega esta meta que ahora llamamos cristianismo y que vamos a explicar, la pregunta es, cuanto más te acercas al cristianismo y te adentras en él, te vas preguntando, pero vamos a ver, ¿esto sigue siendo camino o ya no es camino? ¿Y si la religión es camino y esto no es camino, entonces esto no es religión? Si la religión no es camino, sino estabilidad, pero si el cristianismo no es estabilidad. Es decir, que no puedes reducir cristianismo a religión. Bien, y si no lo puedes reducir, y la pregunta es más acuciante cada vez, insisto, cuanto más te adentras, más pregunta. No al revés, no es que la pregunta es del principiante, como suele suceder, que te asomas a una asignatura o un mundo, todos son preguntas, pero no sabes nada. Sino que es lo contrario, es la pregunta que nace cuando ya estás en la frontera de las cosas, cuando ya sabes mucho de aquello, nace la pregunta verdadera. ¿Qué está pasando? Bueno, entonces, cuanto más se adentra en el cristianismo, más esta pregunta te acucia y te pellizca, de forma que la tienes que contestar. ¿Estoy yo en una religión o estoy ya en una meta-religión, por decirlo así, en algo más allá de la religión? Tenemos una dificultad en la que insisto siempre, y es que los creyentes no somos los más aptos para juzgar, porque las religiones de la tierra, incluido el cristianismo, sea o no religión, incluido el cristianismo, las religiones de la tierra han hecho de sí, periódicamente, una estabilidad. Es decir, cuanto más creyente uno es, más estable y seguro se siente en su religión, y por tanto, menos crítico puede ser con ella. Pero justamente el cristianismo es aquella situación religiosa, si quieres, donde la inestabilidad es la condición fundamental. Luego, entonces, el cristiano que se siente estable y seguro en su religión, cuanto más estable se siente, menos cristiano es. Y aquel cristiano que a fuerza de ser cristiano es incapaz de ser crítico con su creencia, este no es cristiano y no puede hablar del cristianismo. Me preparo la clase. Es decir, si lo que voy a decir le resulta sorprendente, o si ustedes son incapaces de hacer crítica del cristianismo, yo les invito a hacerla, porque si son incapaces de hacerla es que no son cristianos, hagan crítica. Y si son capaces de hacerla, están conmigo, no tengo problema. ¿Vale? Me he preparado perfectamente la clase. Si ustedes son tan cristianos que pueden ser críticos con su cristianismo, nos entenderemos perfectamente y no tendré problema ni de ataques, ni de inquisiciones, ni sobre todo de desazones espirituales, que es lo último que uno pretende levantar. Pero si ustedes no son críticos con su cristianismo, están muy cómodos en su postura, digamos, cristiana, yo les invito a hacer críticos porque justamente no son ustedes cristianos. Ni yo tampoco. Este de ustedes va para todos. Ni yo tampoco, evidentemente. Y para ello voy a recordar, para entrar, ya no lo explico más, si alguien no estaba, por favor que lo dé por sabido, porque si no, si no nos quemarán esta misma mañana. Ahora, Jesucristo lo aceptó todo del hombre, todo, incluso el pecado, la oveja negra se la pone sobre los hombros y muy contento la devuelve al redil, lo aceptó todo del hombre, menos las estructuras estables. Hay de vosotros fariseos, los santos, que cumplen y son insoportables, que veis la mota en el ojo ajeno y no veis la viga que tenéis atravesada en el... Hay de vosotros fariseos. Hay de vosotros escribas, es decir, los notables, los sabios, estables también. Y hay de vosotros sacerdotes, que son los que le mataron encima, que es la estructura eclesial. Y decíamos que las religiones de la tierra están justamente estructuradas sobre tres puntos fundamentales, que son la teología, el saber, el cumplimiento, la moral o los mandamientos y una casta sacerdotal. Cristo que aceptó todo, estas tres cosas se las cargó implacable, tan implacable que al final ellas se levantaron y acabaron con él. Esto es fundamental entenderlo. Es decir, que lo que esencialmente constituye las religiones de la tierra, en esto se ceba a Cristo implacablemente toda la vida. Y al final da la vida por mantenerse intransigente en esta postura. Pues hay que preguntarse. Y ahora no hay unas estructuras farisaicas en el cristianismo. Por ejemplo, de práctica, ya lo veremos quizá otro año, porque ahora viene una teología muy bonita, que se llama la teología de la gloria o de la estética. La teología ni es teología ni es cumplimiento, que lo es fundamentalmente, sino que hay que pasar más allá y llegar a una actitud elegante, estética, en la vida. Por ahí ya va la teología. Dios no es ni moral ni teólogo. Dios es belleza o luz, como decía San Juan. Es fundamental. Pues entonces un cristiano que se queda en la moral, venga a cumplir, está mandado y se hace. Jesucristo decía, y vosotros os ponéis cargas que no soportáis ni vosotros. Está mandado y se hace. Y los cristianos nos morimos de pena si comemos jamón en viernes, por ejemplo, y a lo mejor tenemos enemigos a los cuales no perdonamos, que es una forma de hipocresía. Por esto Cristo es intransigente. Lo esencial de la religión en la tierra, ven ustedes por qué el cristianismo, cuidado, lo esencial de la religión en la tierra, viene Cristo y se lo carga. O sea, ¿es religión el cristianismo? Si Cristo lo acepta todo, menos las estructuras religiosas. Hay que preguntarse seriamente, porque, claro, entonces yo hago, cojo el cristianismo de Cristo y le vuelvo a poner las estructuras religiosas de antes de Cristo contra las cuales Cristo no transigió nunca, ¿qué cristianismo estoy teniendo? cojo el mensaje de Jesucristo y digo, ¡ay, qué bonito! Y ahora lo coloco en las tablillas de la religión clásica. ¡Plas! ¿Qué he hecho? He cogido una mariposa, le he puesto el alfiler, la he dejado en el buceo. Está muerta. Ya puedo enseñar la mariposa, yo soy cristiano, mírala, pero no boletea, ni vuela, ni canta, ni ríe, ni procrea la mariposa. Está muerta. Bueno, pues, ¿a qué viene? Que una vez que viene Cristo y rompe las estructuras y dice, hay que volar en la libertad de los hijos de Dios, cogemos esta palabra y decimos, para volar en la libertad de los hijos de Dios, guapo, se hace así. Primero, saber bien de qué tratas, teología. Segundo, comportarse decentemente, mandamiento. Tercero, arrimarte a los curas. Casta sacerdotal. Es decir, que hemos cogido el vuelo de las gaviotas, lo hemos puesto en una jaula. ¿Cómo vuelan? Ese es el cristianismo. Si cristianismo es volar sin jaula, fuera de la jaula, ¿podemos llamar cristianismo a una gaviota enjaulada? Yo digo que no. O al revés. Si volar sin jaula es cristianismo y es religión, las religiones de la tierra que tienen la gaviota enjaulada no son religión, si religión es volar fuera de la jaula. ¿Ya nos entendemos bien? Bueno, pero esto tiene consecuencias muy serias, entonces. Entonces habrá que preguntar, y hay que hacerlo, ¿qué es un cristiano? A eso están acostumbrados ustedes, ¿qué es un cristiano? Claro, si tú dices, un cristiano es el que, yo qué sé, el que está informado, y evidentemente hay que estarlo, estoy hablando ya de más allá de, estoy hablando en la meta, y en cambio lo que estoy diciendo ahora es el camino. Ser cristiano es, hombre, pues saber el credo, saber el contenido de la fe, teología. Segundo, ser cristiano es comportarse como Dios manda, muy bien, también es verdad. Y ser cristiano es cumplir con la iglesia, o sea, ritualizar la vida, ir a misa los domingos, recibir sacramentos. Esto es ser cristiano. Esto es justamente lo que Cristo condenó. Y no creen ustedes que muchos cristianos no tenemos de cristiano más que las cosas que Cristo condenó. Es tremendo, ¿eh? Muchos cristianos no tenemos de cristianos más que lo que Cristo condenó. Entonces, ¿por qué nos llamamos cristianos? ¿Qué clase de cristianismo es este? Que estoy hablando contra las jerarquías, espero que nos entendamos bien. La jerarquía es imprescindible, la moral es imprescindible, la teología es imprescindible. Porque es camino. Si no vas por los raíles del tren, si el tren se pone sobre sus guías, no llegará a ninguna parte. Pero el tren que se pone sobre sus guías y se queda en ellas tampoco llega a ninguna parte. Y aquí tenemos un tren que está sobre la vía, pero parado. No llega a ninguna parte. Mucha vía, sí, muy encasillada. Está claro que hace falta la vía, pero para caminar sobre ella. Hay una casta sacerdotal que hace falta, pero para caminar más allá. Ella nos conduce fuera de sí, no que nos quedemos en ella. La teología nos conduce más allá hasta Dios, no que nos quedemos en las tesis teológicas. Y el comportamiento moral nos conduce cada vez a ser mejores. No a quedarnos repitiendo siempre los mismos mandamientos, sabidos de memoria y rutinarios. Porque si no, creamos un cristianismo completamente inerte o fosilizado, que no tiene vida de ninguna clase. Y el cristianismo es vida. Eso es otra vez fundamental. Bueno, basta de introducción, supongo. Espero. Si no, interrúmpanme porque esta lección es de aquellas que suceden una vez o dos al año, que son peligrosas. Y lo peligroso es que uno se quede confundido. También está mal, mejor hablar, mejor hablar. Lo que pasa es que cuando uno habla, no ha de atacar demasiado. Hay que tener caridad, que esto es muy cristiano. Digo tener caridad porque no hace mucho tiempo que en un auditorio alguien muy correcto dijo, ¿esto quiere decir que es usted el único que sabe lo que es cristianismo? La respuesta es muy fácil. Tumbar a un hombre es que es terrible, es muy fácil. No, no. Yo soy justamente el que no sé lo que es ser cristiano. Lo que estoy diciendo es que los que dicen que lo saben, lo saben menos que yo. Eso sí que lo estoy diciendo. Yo no sé lo que es ser cristiano. Intento alcanzarlo. Pero lo que aseguro es que los que creéis saberlo no lo sabéis. Eso sí que estoy muy seguro. Y estoy citando prácticamente a Cristo en este momento. O sea que hay gente que se ofende tanto, se siente tan atacado en su estructura, es que dice, bueno, ¿tú qué vas a ser? El único guapo del mundo que nos vas a decir, entonces no entender nada. No, no estoy diciendo nada de mí, yo no sé nada. Pero una cosa sé, que los sabios del mundo no saben. Y eso lo dijo Cristo mismo. No se puede ir por la vida arrogantemente y decir, ¿usted qué quiere destruir? No destruimos nada. Lo que quiero es llamar la atención sobre mí mismo y a ver si llegamos a caminar de una forma valiente y luminosa hacia un cristianismo que sea eficaz y que no sea el espectáculo triste de fósil, de museo que estamos dando. Olemos todos a naftalina en el mundo, los cristianos. A naftalina olemos. Es decir, estamos en el sepulcro de Cristo hace dos mil años y ahí estamos, sepultados. Él resucitó. Los cristianos estamos jugando en el sepulcro y nos damos cuenta que el Señor hace dos mil años que se fue del sepulcro. Estamos ahí enterrados, felices, como aquí está Cristo. No, aquí no está Cristo. Cristo se fue. Ha resucitado Cristo. No está ahí. No está en ninguna parte porque está en todas. Pero armar un baile en torno de Cristo en su sepultura, esto es muy cristiano, mejor dicho, muy poco cristiano, pero a lo cual son muy dados los cristianos. Bien, si esto es así, el problema queda claro, ¿no? Es religión el cristianismo. Si todo lo demás es religión, esto no es religión. Esto está más allá. Es una meta a la cual apuntan todas las religiones. Entonces, sí. Y si no es religión el cristianismo, está claro que se pueden llamar religiones las de la tierra. Ahora, si yo me empeño en decir, yo estoy en el cristianismo y esta es una religión, entonces tengo que decir, muy bien, entonces la religión que predicó Cristo, que es una religión que no tiene estructuras religiosas, no tiene teología como meta, como meta, ni comportamiento como meta, ni casa sacerdotal como meta, ¿eh? El cristianismo es una religión, pero no tiene ninguna de las estructuras de las religiones de la tierra. Si el cristianismo es religión, estas de la tierra no se pueden llamar religiones. Esto está claro. ¿Y esto qué significa? Que Cristo vino a denunciar y a derribar las religiones de la tierra, ¿no? No viene a destruir, viene a dar plenitud. Por esto, las religiones de la tierra, si le llamamos religiones, son caminos a. Y el cristianismo es la meta. Por eso hemos dicho tantas veces que un buen musulmán, cuanto mejor musulmán sea, más cerca está del cristianismo, lo sepa o no, es tan esencial el cristianismo, que aunque lo sepas o no, las funciones esenciales las haces, aunque las ignores o no. El niño no sabe lo que es respirar, pero respira, porque es fundamental. El niño no sabe cómo circula la sangre, pero circula su sangre. Bueno, las funciones vitales no son controladas. Bueno, pues el cristianismo es una función vital. Eso es todo. No es controlado. ¿Ves por qué Cristo dice? ¿Qué va? ¿Estructuras? No, no, no. O sea, yo me estoy diciendo, a ver, ahora la sangre que corre por el pie, a raíz de un centímetro por segundo que vaya subiendo por la vena de la rodilla, ¿lo estoy haciendo? ¿Estoy estructurando yo el circular de mi sangre? Si lo tuviera que hacer, es que está enferma la sangre. Bueno, pues cuando estructuramos la religión, ¿cómo puedes apresar el vuelo de los pájaros en una jaula? Si somos pájaros, bandadas salvajes de pájaros, somos todos. ¿Cómo puedes meter en la jaula? Bueno, pues, sí. Digámoslo de otra manera. El concilio en la Lumen Gentium dice, Todos los hombres, antes de Cristo, desde Adán hasta el último creyente, que buscan a Dios con sincero corazón, pertenecen a la religión de Cristo. Bueno, pues el hombre que busca a Dios con sincero corazón, hace lo que mejor cree que debe hacer, sin estructuras de ninguna clase, es un cristiano. Y el cristiano, el que se llama cristiano, que no tiene sincero corazón, dice, Yo ya estoy bautizado, y a mí que no me molesten más, con curas modernos y ni conferencias de última hora. Este cristiano está de buena fe. Si cierra ventanas a la luz, no está de buena fe. Entonces, no es cristiano. Un musulmán inquieto, y un musulmán está muy civilizado. Un Adán, el abuelito, el paleolítico cavernícola, inquieto, está más cerca de Cristo, si está inquieto en su corazón, que yo, que estoy quieto, sentado en mi silla, disfrutando el caramelo de mi cristianismo. Luego, un cristiano estructurado, hijo, esclavo de estructuras, no es cristiano. Y un paleolítico no estructurado y libre en su sentimiento de vuelo hacia Dios, es un cristiano. Ven cómo ser cristiano no es apuntarse a ninguna religión. Cualquier musulmán sincero es cristiano, aunque no lo sepa, como la circulación de la sangre. Cualquier sintoísta sincero de corazón es cristiano, aunque no lo sepa, no hace falta saberlo. Y un cristiano que no es sincero en su corazón, o sea, que no busca a Dios en profundidad, cada día más, hasta dentro del ser de uno, este no es cristiano. Entonces, ¿qué es ser cristiano? ¿Se puede ser cristiano fuera del cristianismo, y se puede ser no cristiano dentro del cristianismo? La pregunta se responde con una respuesta. De hecho, se es cristiano fuera del cristianismo, y se es no cristiano dentro del cristianismo. ¿Y esto cómo se explica? Pues sencillamente porque llamamos cristiano o cristiana a personas o a gente que no son cristianos. Y entonces, ¿cómo debe entenderse el cristianismo? Fijémonos bien ahora. Entramos en la explicación de hoy. Primero partamos de la circunferencia que pintábamos el otro día, ¿se acuerdan? Y decíamos que el hombre viaja normalmente por la superficie de las cosas. Y aquí, la superficie. Y que en esta superficie, aquí hay un punto que llamamos, son las religiones de la tierra, el animismo de nuestros abuelos paleolíticos, o, yo qué sé ya, la iluminación de los griegos, o, por ejemplo, el nirvana y la visión de Dios que crea y destruye de los hindúes, o, por ejemplo, el sintoísmo, o el muslimismo, o el judaísmo, o el cristianismo. El hombre circula por aquí y practica este el cristianismo, este el judaísmo, por aquí. Pero, ¿esto está mal? Cuando yo digo el cristianismo está aquí, ya me equivoco. Aquí no está. Por aquí arriba no circula el cristianismo. Claro que puedo encontrar yo por aquí una cosa que llamamos iglesia cristiana, pero que no lo es, sí. Cuando el cristianismo es una religión más, anda por aquí. Y de esto estoy hablando hoy. Posiblemente muchos cristianos andamos por aquí, y nos sorprende que nos digan, no, 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 si tú vas por aquí, y a tu misma altura de circulación encuentras los musulmanes, los judíos, los sintoístas, entonces no eres cristiano. Esto nos sorprende, ¿verdad? Y es verdad, el cristianismo no está por esta altura, el cristianismo está aquí. Es decir, es aquello a lo cual van caminando el sintoísta. Si profundiza, sincero corazón, si se queda aquí, no. Si se queda aquí, pues dará vueltas toda la vida. A lo mejor sin culpa suya. Esto es otro tema ya. No hablamos ahora de salvación ni de condenación. Hablamos de religión, sin más. Entonces, si el musulmán se mueve por aquí, pues da la vida. Andará por aquí, cumplirá sus cosas, y no bajará a profundidades. Pero si dice, ¿y qué es ser musulmán? Como hoy nos preguntamos ahora aquí los cristianos. Y va profundizando. Al profundizar en su muslimismo, se está acercando al cogollo de la religión que es el cristianismo. Y el sintoísta dice, ¿y qué es ser sintoísta? Sí, claro, si no se lo pregunta de rueda por aquí, te da toda la vida por la superficie. Pero dice, yo quiero, y va profundizando. Cuanto más sintoísta, es decir, profundiza en el sintoísmo, llega a un punto, y justamente este punto le hace hermano del musulmán. Viene el judío, que se puede mover toda la vida por la superficie. En un momento dado dice, yo quiero saber qué es realmente el judaísmo. Y se mete por el judaísmo, en profundidad, al final llega aquí, que es el cristianismo. Donde el sintoísmo y el muslimismo son lo mismo. Por esto Jesucristo, cuando aquel judío, aquel muchacho joven, le preguntó, Señor, ¿qué haré para salvarme? Superficie. Cristo dice, tú practica los mandamientos. Te salvas, no te preocupes. Pero, ahora le coge de la mano y dice, pero si quieres ser perfecto, es decir, si eres inquietud y te quiere meter para adentro, ven y sígueme, y me encontrarás. Eso es para cualquier religión. Entonces, está claro que el cristiano que anda por aquí despistadamente, el cristiano es este, pero andamos por aquí, como las religiones, también tiene que hacer lo mismo entonces. Lo que ha hecho el musulmán de antes, si el cristiano se mueve por aquí, se mueve en superficie, como cualquier religión, y no tiene muchas más ventajas. Las religiones de la tierra pueden superficializar al hombre, pueden aislarle del centro y distraerle. Y el cristianismo, organizado también, ha de organizarse el cristianismo, diría en la segunda parte, pero el que no tiene más que organización, es decir, el cristianismo que solo jaula y no pájaro, este se mueve por aquí, como las religiones superficiales, o como las actitudes superficiales de religión. Este cristianismo, si se mueve por aquí, pues se queda en superficie siempre, repite cosas ritualmente, va a misa los domingos de una forma inerte, rutinaria, sin empuje espiritual, sin llamarada interior. Pero es ese cristiano, como el judío de antes, dice, yo quiero saber qué es ser cristiano. De golpe, deja la superficie y va profundizando, en un momento dado llega aquí, ahora he encontrado a Cristo, pero para sorpresa de él, al encontrar a Cristo encuentra al musulmán en Cristo, al sintoísta, al judío, al budista, encuentra en Cristo. Este es el puesto del cristianismo. Cristo vino a decir que todas las religiones de la tierra son buenas si profundizan y toman en serio el problema de la relación de Dios con el hombre. Luego, el cristianismo no está aquí, esto es todo lo que he dicho esta mañana. Solemos estar aquí, y cuando alguien nos llama la atención de que estamos por aquí, nos sobresaltamos y nos va a decir que no somos cristianos. Pues si estás por aquí, no eres cristiano. Cualquier musulmán que ande por aquí está más cerca de Cristo que el cristiano que anda por aquí, ¿o no? Esto es pura geometría. ¿Está claro? ¿Está claro? Es mejor ser musulmán a mitad de camino que ser cristiano en la superficie. Y cuando un musulmán ha llegado al fondo del camino, es cristiano, aunque no lo sepa, como yo cuando respiro, aunque no sepa qué es respirar, estoy respirando. Luego, el musulmán es cristiano cuando es musulmán, de verdad, aunque no sepa que es cristiano. En síntesis, por tanto, el cristianismo que se mueve en la superficie, sí es una religión más de la tierra. Fíjense entonces lo que acabo de decir. ¿Saben lo que nos duele cuando decimos que el cristianismo no es una religión? ¿Saben lo que nos duele? La superficialidad que practicamos. A ver, si yo te digo, tú eres cristiano, y ser cristiano es una religión como el muslimismo, como el sintoísmo, como el judaísmo. Pues sí. Ah, pues mira, ¿ves? Entonces, si el cristianismo es una religión como estas, es que tú estás en la superficie como estos, y esto te duele. Que te digan, pues no, no lo es. Ser cristiano es aquí, es el centro, es la presencia de Dios en la vida de uno y de la historia. El cristianismo es el centro. Te han desazonado porque te han empujado de aquí para adentro y te han dicho, aquí no te mueves como cristiano, te mueves como una religión de la tierra. Pero ser cristiano no es aquí, es aquí, es el centro. También esto queda claro, espero, ¿no? Hemos de hacer un poco de diálogo. Esto estaba dicho otras veces, lo que pasa es que hay que decirlo desde diferentes ángulos para que vaya quedando claro.